Hola amiguitos pillos, ¿cómo están? El día de hoy nuevamente un nuevo video, un nuevo vlog para el canal. El día de hoy les voy a mostrar... No, la verdad no sé qué les voy a mostrar el día de hoy. La verdad ya me quedé sin ideas. También tengo que ir al banco, tengo que pagar unas cosas, tengo que ir al apartamento, tengo que coger buceta, pero como les digo, no tengo idea de qué les voy a mostrar el día de hoy. Así que vamos a ver qué se me ocurre, qué se me ilumina el foco y les estaré mostrando. Ya estoy en el banco. Ahí viene la buceta. Ya estoy en la buceta. Ya me he bajado la buceta, vamos a ver si puedo comprar un almuerzo allí, que está bastante tarde, estoy totalmente fuera de mi pico y cédula, pero lo importante es documentarles a ustedes qué sucede. Ya logré comprar el almuerzo, ya he llegado a mi apartamento. Ya he llegado al apartamento, vamos a descansar un momento, vamos a aprovechar para almorzar. Se ve bien bueno el almuerzo. Ya estamos nuevamente en la buceta. He visto nada interesante para mostrarles hasta el momento, espero más adelantico poder mostrarles algo. Ya he llegado a la casa y no encontré absolutamente nada interesante para mostrarles. Así que pues el video de hoy lastimosamente no estuvo tan bueno como otros. No pude mostrarles absolutamente nada, me disculparán. Creo que las ideas se me están acabando, la verdad. Porque simplemente lo que hago es salir los viernes en la mañana aprovechando el pico y cédula para hacer algunas vueltas bancarias que me piden el favor que hagan. Y luego seguía a entrar a supermercados para mostrarles cómo estaban la cuestión de los alimentos, si las tiendas estaban llenas, les mostraba cómo estaban las filas. Pero hoy no, y fue diferente. He salido y no he encontrado absolutamente nada para mostrarles. Por eso les mostré pequeños fragmentos de cosas que iba haciendo, pero si pudieron notar era exactamente lo mismo. Así que bueno, la verdad, no sé qué ha pasado el día de hoy. Ya sé que todos los viernes en la mañana salía y pasaba algo extraordinario. Tengo para mostrarles, pero la verdad no quería volver a mostrar filas. No quería volver a mostrar cómo estaba el centro, cómo estaba la buceta. Ya esto lo mostré, o sea, ¿para qué volverlo a tocar? Así que me disculparán si no les di el contenido que querían ver en este video. Pero es que no le encontré sentido volver a mostrar lo mismo. Así que chicos, muchas gracias. Nos veremos muy pronto en un video. Espero esta vez ya encontrar qué mostrarles. Y no siendo más, recuerden suscribirse y darle like a mi video. ¿Listo? Así que muchas gracias y bye bye. Chao.